¿Me voy? ¿Se abandonó? Me voy para la mesa porque ya tenemos en nuestra mesa, como le dije, de la Alianza de Bomberos del Uruguay. Tenemos a José Cáceres, presidente de la Alianza, y Freddy Silvera, secretario. Buenos días, gracias por venir. ¿Quieren que saque esto? ¿Lo dejo? ¿No molesta? Buenos días, gracias por la invitación. Bien. Vamos a refrescar un poco. Ustedes, como sindicato, plantearon una denuncia respecto a la que después resultó ser la candidata a ser jefa de bomberos en el próximo gobierno. ¿Qué era lo que denunciaron ustedes de esta señora? Bueno, justamente está muy bien planteado cronológicamente, como lo manifiesta Fito, porque es así. Nosotros hacemos una denuncia que ingresa en asuntos internos del Ministerio del Interior el 23 de agosto. Posteriormente presentamos la denuncia ante la Delegación Nacional de Bomberos en el mes de noviembre. Obviamente que en agosto era muy difícil saber cómo podían ser el resultado de las elecciones. Obvio. Y todo esto que se achaca de maniobra política creo que está de más. Correcto. ¿Pero qué denunciaron ustedes de esta señora? ¿Se puede decir? Está publicado. Sí, sí, por supuesto. De todo lo que se dijo que eran todos mentiras y falsedades de nuestro sindicato, nosotros lo que hicimos fue recopilar información de los compañeros que nos hacían llegar sus denuncias y su desconformidad con el trato de la jefa hacia ellos. Entonces, juntamos toda la información y armamos la denuncia y la presentamos, como te decía Freddy, en agosto. Luego de pasar un tiempo, decidimos presentarla en bomberos también porque no sabíamos qué actividad estaba teniendo en asuntos internos. Entonces, decimos, vamos a un regalo en bomberos para darle más fuerza a esto. Y bueno, las pruebas están, ¿no? El Ministerio del Interior, obviamente, de las investigaciones que se hicieron, encontraron, evidentemente, responsabilidades, por lo cual decidieron, tomaron la decisión de llevarlo ante la Fiscalía de la Nación para hacer una denuncia penal. ¿A la justicia, entonces? Sí, sí, sí. ¿El resultado de la primera denuncia que ustedes hacen en asuntos internos en agosto? En agosto, exactamente. Esa es la que resulta ahora que pasa a la justicia. Esa es la que pasó a la justicia, denuncia penal por intermedio en el Ministerio del Interior. Bueno, es que es lo que yo, ahora vamos a ir específicamente, porque hay cosas que me llamaban mucho la atención. Pero antes vamos a ver un pedacito, unas imágenes, porque la semana pasada, justamente como les contaba la gente, tuvimos la visita de quienes defienden a tanto la abogada como integrantes del sindicato de la policía. Vamos a ver un poquito de lo que charlaban con nosotros. Lo que está desocupado en que se den las garantías del debido proceso. Como a cualquier funcionario. Como a cualquier funcionario. Una investigación administrativa, así como un sumario, deben de ser reservados, deben de ser en secreto, porque así lo establecen las leyes. Absolutamente. Por eso te dije lo que se puede decir. Claro, exacto. Entonces, nosotros estamos como un poco preocupados desde el área jurídica de CISPON por la exposición que ha tenido este caso. Bueno, lógicamente, creemos que la exposición, y así lo han dicho incluso los del sindicato denunciante, se debe al próximo nombramiento de la funcionaria como directora nacional de bomberos. Yo como delegado sindical, tengo que denunciar cosas, ¿no? Denunciar cosas que la traen los compañeros, que la podemos corroborar y demás. Acá hay un hecho que está pasando, que lo dije el otro día en una rueda de prensa también, que el tema acá de asumir a esta señora como directora nacional de bomberos, se van a descubrir muchas cosas que están funcionando muy mal dentro de la Dirección Nacional de Bomberos. De la cual está involucrado el comando de bomberos y el director, por supuesto, por ser la principal figura en este caso. Lo que yo te puedo decir de la compañera Pérez, que lleva unos años más que yo todavía, que es una pionera como mujer, porque fue la primer bombero oficial mujer que tuvo esta institución. Es un gran logro para una mujer. Y después de haber logrado llegar, tuvo una guerra constante de parte de sus compañeros varones por el hecho de ser mujer, porque bomberos se decían que las mujeres no podían, que la carrera nuestra era muy difícil, el estar en un incendio y demás, sin tan siquiera mirar alrededor y decir, pucha, ¿por qué en Uruguay no hay bomberos mujeres y en el resto del mundo lo hay? No se peleen, no se peleen. Dígame. Bueno, primero que nada, el tema de la discriminación por ser mujer no es así. Es más, nuestro sindicato en el año 2015, con la colaboración de un compañero y su esposa, que trabajaron árdobamente para apoyarnos en el proyecto, se presenta en el Ministerio del Interior y se solicita que se dé la oportunidad a que ingresen a la escala básica a personal femenino. De hecho, en el año 2017, por primera vez ingresan como bomberas zafrales, cuatro mujeres. Y ahora en esta tanda, por primera vez van a ingresar en forma efectiva. O sea, esto es algo que nosotros lo hemos patrocinado desde el año 2015. No es así. Antes no había. No, antes no había. Antes no había mujeres. Son oficiales. Y con respecto a lo que dice sobre las... lo que se puede destapar, que no se quiere que llegue Claudia Pérez porque se puede destapar... Mucha cosa. No hay necesidad de esperar a que llegue. Si ellos tienen cómo comprobar hechos de corrupción como lo hicimos nosotros, que lo denuncien. Es la obligación de ellos denunciar hechos de corrupción así como nosotros lo hemos hecho. Deberían. Esto de especular con posibles destapes cuando ella sea directora es no más que un mero... La mera especulación de ellos nada más. Ahora, yo con todo respeto, ¿no? Porque ustedes presentaron esa denuncia en agosto. Si las situaciones que denunciaban eran las que yo estoy leyendo, por ejemplo, que a todo el personal de Anchorena le haya dicho que se podían retirar a su domicilio porque iba a vacacionar ella allí en la estancia. que dispusieron de que se trasladara para allí un bote neumático de Mercedes, o sea, dejando a Mercedes sin el bote neumático que era para evacuaciones o rescates. Dio la orden al encargado de destacamiento de falsificar y adulterar documentación. Reunió a todo el personal, le sacó los teléfonos para amenazarlos diciéndole que si no decían quién era el que la denunciaba le iba a hacer la vida a cuadritos. Eso fue cuando se enteró que nosotros debemos realizar la denuncia. Bien, pero todo eso es muy fácil de comprobar. Por supuesto que sí. Porque que todo el personal haya tenido 15 días libres porque es muy fácil. ¿Dónde marcaste entrada? ¿Dónde firmaste? ¿Cómo haces? En realidad, eso también, lo de marcar o dónde firmar, era algo que también se hacía lo de falsificar la documentación en el estancamiento de Anchorena. Se refería a eso. Exactamente. Obviamente. Ella daba órdenes de que los escalafones se hicieran en un horario distinto al que realmente cumplían los compañeros en el servicio. Y de hecho, tenía personal conductor que no figuraba en las listas de conductores de Comandos de Bomberos del Interior, por ejemplo. Cosas rarísimas que obviamente hubieron que denunciar. Y otra. Dicen que esta señora también tenía una denuncia, un hecho en el 2006, donde, por lo que puede interpretar, fuera de su jurisdicción de trabajo, fuera de las competencias que tenía, coimió a una estación de servicio. Además, por 2.500 dólares y tuvo 15 días de, no me acuerdo dónde está, 15 días de sanción. Acá, fueron sancionados con 15 días. De restauradores. O sea que yo, empleado del Estado, porque yo soy empleado del Estado, voy y le pido a una empresa, a una coima, en un procedimiento totalmente irregular. De 2.500 dólares me suspenden 15 días de trabajo, nada más. Bueno, no entendemos cómo esto no se elevó a la órbita penal, además de estar involucrado del actual esposo de la denunciada. Y bueno, realmente es algo que, bueno, que hace a la cuestión, ¿verdad? Porque cuando se habla de la trayectoria, de los años de trabajo que tiene y demás, bueno, hay que mencionar esto, que es un antecedente bastante grave. Pero y grave para la justicia, además, para el sistema de... Aparentemente había un actor político que era el asesor legal de la empresa donde ellos quisieron efectuar la coima. Y por intermedio de esa figura política fue que decidieron sancionar con... directamente aplicar una sanción y no pasarlo a la justicia. Yo creo que esto tiene que ir a la justicia en una coima de un funcionario público de 2.500. Entonces, si no, ¿qué podemos esperar? Debería. Esto tendría que haberido a la justicia. Debería haber sido pasado. Porque además, si te asuncionaron es porque se confirmó. Exactamente. Por supuesto. Es como raro. Respecto a las denuncias, ¿ustedes tienen idea de qué es lo que dicen que está funcionando tan mal y que puede llegar a saltar? No. De hecho, ellos siempre usan la misma metodología. Dicen que se van a destapar cosas, se van a destapar cosas. Uno como funcionario público tiene la obligación y el deber de denunciar hechos de corrupción. Entonces, si ellos saben de hechos de corrupción, que los denuncien, que no esperen a que llegue tal o cual jerarca al poder, que denuncien como corresponde y que se hagan las investigaciones pertinentes. Suena muy raro porque entonces tienen información que no están dando, la están manejando extorsivamente. Claro. O están tratando de generar presión. ¿Poco estímulo le queda a cualquier empleado público para presentar una denuncia de un funcionario que está coimeando si la consecuencia es esto? Poco estímulo. Era otra escuela. Esto fue hace mucho tiempo, ya hace 15 años casi. 2006. Seguro. Lo que estaría bueno dejar en claro para la gente que nos ve y los compañeros que nos están viendo también es la trayectoria que ha venido manteniendo AU en cuanto a lo que son hechos de corrupción. La Alianza Bomberos de Uruguay tiene una larga trayectoria de denuncias contra jerarcas y contra funcionarios por hecho con visos de ilicitud que luego terminan corroborándose a través de la justicia como a la postre resultara el año pasado el procesamiento del exdirector y el exdirector por abuso iluminado de funciones. ¿Ah, sí? Exactamente. Y no es vano decir también que en el momento que se presenta esta denuncia contra la comisaria Mayor Pérez en asuntos internos se presenta una denuncia de un tenor similar contra otro jerarca jefe de región del área del interior por hechos también con visos de ilicitud que no vamos a mencionar el nombre que no corresponde acá pero que sí también hay otra investigación contra otro jerarca de ENV por temas de con visos de ilicitud. O sea que estamos en eso. Estamos denunciando cada vez que aparecen estas circunstancias y cada vez que logramos conformar un cúmulo de pruebas que demuestren más allá de cualquier duda razonable de que pueda llegar a comprobarse. Y otras dudas que la gente puede tener porque hasta a mí me surgió cuando empecé a leer la información y tuve que aclararme la cabeza porque ustedes son el sindicato de bomberos afiliados a COFI y al PICNT bomberos los bomberos somos el único sindicato de bomberos el único sindicato de bomberos después hay sindicatos policiales que han afiliado a bomberos pero a la representatividad desde la alianza de bomberos reconocida por el Ministerio de Trabajo y por la Dinatra el amigo que vino la semana pasada entonces que le decía que era de un sindicato policial de policía que entonces será que tiene afiliado también bomberos exactamente bien porque para que la gente pero ese sindicato de policía que tiene también afiliado también es del PICNT si está afiliado también es del PICNT es raro son cuestiones de la interna sindical que bueno que hay que irlas puliendo muchas veces en función de cómo se encara la actividad sindical también cuando ustedes evidentemente si la señora hacía una reunión para que le dijeran quién era el denunciante evidentemente ustedes mantienen la reserva absoluta digo por los demás compañeros que puedan presentar una denuncia o sea ustedes mantienen la reserva de los informantes porque si no pueden pasar estas cosas exactamente ella en forma especulativa presumiendo que podía haber sido ese núcleo de compañeros porque la denuncia era basada en los que estaban ahí en ese destacamento los reunió todos y los empezó a presionar para ver quién era nosotros mantenemos la reserva absoluta de los nombres de los compañeros que no tienen por qué ser de ahí no tienen por qué ser de ahí pueden ser de ahí no pero aparte también hemos recibido información de otros destacamentos de su región no es solo de ahí hay muchas cosas y bueno y nosotros como sindicato no debemos a nuestros compañeros a los que son sometidos a diferentes tipos de malos tratos y no a representar a la patronal como se hacen en otras oportunidades ahí está pero lo que yo estas situaciones esa era la jefa de una región de una región a mí me suenan del siglo pasado es decir que a mí me llamen a una reunión acá o en mi trabajo o lo que fuere en el público y me dejan dejar el teléfono afuera de la reunión me suena de táctica hace mucho tiempo los bomberos hoy por hoy están soportando ese tipo de trato todos los días no se dio en esa situación no es normal no pasa no pasa no porque se dio que denunciar esa situación se dio puntualmente con esta señora porque claro ella les quita el teléfono para que no la graben cuando los está presionando y ejerciendo presión para que ellos dijeran a ver quién había sido el que la denunció o para intimidarlos para que no denunciaran cuando fueran citados a que le tomen declaración pero además hay los apremios verbales que existen que todos los compañeros los sufrieron más allá de que les haya retirado los teléfonos y los haya aislado ella los apremia verbalmente es una situación muy incómoda para los trabajadores ver que una persona con poder los apremia y los apura de esa manera porque obviamente los polines son muy complejos cuando ustedes presentan la denuncia en asuntos internos se retira de ese cargo a la persona investigada no, no de hecho hasta el día de hoy sigue en el cargo lo que se quitó Ancho Grena de la supervisión de electo pasó a depender de la dirección ese destacamento si dejó de estar bajo la supervisión de ella y pasó a depender de la dirección y en varios trabajos que yo he tenido públicos ¿no se permitía que dentro de la misma oficina por ejemplo o que el jefe de una oficina fuera la pareja de, o sea que tu pareja esté trabajando en el mismo lugar en dependencia o no? hay una obligación de sí ¿eso en bomberos también existe? no, no sé por qué se dio esta situación en particular pero no debería haberse dado tampoco bien es como todo muy entreverado para redondear entonces la situación que ustedes plantearon ¿en qué está hoy? porque hubo novedades ayer esto fue ayer bueno evidentemente de mentira no había no había nada porque el propio ministerio decidió judicializar la denuncia ¿no? presentaron denuncia penal en la Fiscalía de la Nación por todos los hechos que corroboraron en la investigación que se hizo en virtud de la denuncia que se hizo esto aclaremos también que esto del denunciado no salió a la prensa en el momento que ustedes hicieron la denuncia en asuntos internos de ninguna manera y se mantuvo la privacidad de todo lo que se estaba investigando hasta que ustedes hacen la denuncia después en bomberos directamente tampoco hay una filtración de documentación ojo nosotros lo que hacemos es dar a conocimiento público la denuncia que nosotros realizamos las investigaciones que hace bomberos eso nosotros no tenemos acceso a esa información o sea que de nuestra parte no hay divulgación de ningún acta perfecto muchísimas gracias por habernos visitado ya lo habíamos anunciado la otra vez porque nos gusta escuchar las dos campanas en este caso además en el medio hubo una confirmación de que lo que ustedes estaban planteando por lo menos es lo que más acerca a la verdad decíamos aquello de lo que era una confabulación o lo que era una conspiración me parece que ya no tiene asidero de hecho de los 23 puntos que denuncia la alianza el ministerio no sabemos si son los mismos puntos pero el ministerio cuando judicializa la demanda mantiene 23 puntos como 23 hechos inícitos hay que ser investigados entonces serán los mismos no serán habrán agregado alguno habrán retirado otro pero bueno muy lejos del tema me alegro que el sistema funcione en ese aspecto por lo menos ahora muchísimas gracias 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 Gracias.